¿Qué es la tecnología? Pediré algo más sencillo. Quiero una composición de equipo para terminar la pelea premiada. Ya estamos con ChatGPT, esta ya es la más famosa, de hecho muchas de las otras inteligencias se basan en esta en específico. Ella toma en cuenta el contexto de la conversación, así que para tener mejores resultados debemos tener una conversación que se relacione con lo que necesitemos. Así que empezaremos preguntando, si conoce juegos para teléfono. Sí, tengo conocimientos sobre juegos móviles. Los juegos móviles son videojuegos que están diseñados para ser jugados en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas. Hay una amplia variedad de juegos móviles disponibles, que van desde simples juegos de rompecabezas hasta juegos más complejos e inmersivos, como juegos de rol y disparos en primera persona. Los juegos móviles se pueden descargar de tiendas de aplicaciones como Apple App Store o Google Play Store, y muchos de ellos están disponibles de forma gratuita, aunque algunos pueden requerir el pago para acceder a ciertas funciones o niveles. Es impresionante ver cómo responde tan rápido y coherentemente. Seguimos con las preguntas. ¿Existen juegos de lucha móviles? Sí, existen juegos móviles de lucha y son bastante populares. Los juegos de lucha son un género de videojuegos que involucran combates uno a uno entre personajes con una variedad de movimientos y habilidades. Muchas franquicias populares de juegos de lucha han lanzado versiones móviles de sus juegos, como Street Fighter, Mortal Kombat y Tekken. Además, hay muchos juegos de lucha solo para dispositivos móviles disponibles en las tiendas de aplicaciones, como Shadowfield, Injustice 2 y Marvel Contest of Champions. Estos juegos a menudo cuentan con esquemas de control simplificados para adaptarse a las interfaces de pantalla táctil y se pueden jugar con otros jugadores en línea. Tiene bastante conocimiento de juegos de lucha. Pero no mencionó a Skullgirls. Sigamos. ¿Skullgirls tiene una versión para móvil? Sí, Skullgirls tiene una versión móvil que está disponible para descargar en dispositivos iOS y Android. La versión móvil de Skullgirls es un juego de lucha gratuito que presenta el mismo estilo artístico y personajes dibujados a mano e inspirados en el anime que el juego de consola original. En Skullgirls móvil, los jugadores pueden reunir y personalizar un equipo de luchadores, cada uno con sus propios movimientos y habilidades únicos, y luchar contra otros jugadores en línea o en una campaña basada en una historia. La versión móvil del juego también incluye nuevas características y mecánicas diseñadas específicamente para dispositivos móviles, como controles basados en deslizamiento y un sistema de resistencia que limita la cantidad de peleas en las que un jugador puede participar a la vez. Definitivamente, la IA le sabe. Algo importante antes de seguir con las preguntas, es que ChatGPT no busca información en tiempo real, sino que usa una base de datos recopilada hasta cierta fecha, por eso no es posible preguntarle sobre sucesos de la actualidad como las noticias y el clima. La siguiente pregunta nos servirá para determinar hasta qué fecha llega a la información que conoce. ¿Cuál es la más nueva actualización de Skullgirls Móvil? A partir de la fecha límite de mi conocimiento de septiembre de 2021, la actualización más reciente para Skullgirls Móvil fue la versión 4.80, que se lanzó el 12 de agosto de 2021. Esta actualización introdujo varias características nuevas y mejoras en el juego, que incluyen, se agregó al juego un nuevo personaje, Fukua. Fukua es un clon de Filia con su propio conjunto de movimientos y habilidades únicos. La interfaz de usuario del juego se actualizó para facilitar la navegación y el uso. Se agregaron nuevos eventos diarios al juego, brindando a los jugadores más oportunidades para ganar recompensas y progresar en el juego. Se realizaron mejoras en el sistema de emparejamiento del juego, lo que facilita que los jugadores encuentren y participen en partidos con otros jugadores. Se realizaron correcciones de errores y mejoras de rendimiento para abordar los problemas informados por los jugadores. Es posible que haya habido actualizaciones adicionales de Skullgirls Móvil desde entonces, por lo que siempre es una buena idea consultar la tienda de aplicaciones para obtener la última versión y las notas de la versión. No solo nos dijo cuál fue la última actualización que conoce, también nos dio las notas del parche. ¡Qué buen servicio! Lamentablemente, aunque suena muy convincente cuando lo dice. La información que nos dio fue incorrecta. Ya que en la 4-8 se introdujeron las PP de Diamante entre otras cosas. La actualización de Fukua fue en la 4-2. No podemos confiar en todo lo que diga. Seguimos con las preguntas, esta vez le haré una pregunta más difícil. ¿Existen los roles en Skullgirls Móvil? Sí, los roles existen en Skullgirls Móvil. En el juego, a cada luchador se le asigna uno de los tres roles. Ataque, defensa o apoyo. Estos roles determinan las fortalezas y debilidades de cada luchador y se pueden usar para construir un equipo completo que pueda manejar una variedad de desafíos. Los luchadores de ataque infligen mucho daño, pero por lo general son menos duraderos, mientras que los luchadores de defensa tienen mayor salud y absorben mejor el daño, pero infligen menos daño a cambio. Los luchadores de apoyo tienen una variedad de habilidades que pueden mejorar a sus compañeros de equipo o debilitar a sus oponentes, lo que los convierte en activos valiosos en cualquier composición de equipo. Los jugadores también pueden usar el sistema de árbol de habilidades del juego para personalizar aún más a sus luchadores y hacerlos aún más efectivos en sus roles asignados. Al gastar los puntos de habilidad ganados a través del juego, los jugadores pueden desbloquear nuevas habilidades y mejorar las existentes, haciendo que sus luchadores sean más versátiles y poderosos. El nivel de conocimientos de la IA es bastante alto, probablemente intenta llegar a Diamante cada semana en brechas. Esta vez haremos un par de preguntas random. ¿Fukua es canon? Fukua es un personaje de Skull Heroes, pero no se la considera parte de la historia canónica oficial del juego. Fukua fue creada originalmente como un personaje de broma por Lapser O'Games, el desarrollador de Skull Heroes, y se incluyó en la primera broma del Día de los Inocentes del Juego en 2014. Sin embargo, demostró ser popular entre los jugadores, y Lapser O'Games decidió incluirla como un personaje jugable en la versión de consola del juego. Si bien la historia y la historia de fondo de Fukua no se consideran canon, sigue siendo un personaje completamente desarrollado con sus propios movimientos y habilidades únicos, y se puede usar en varios modos de juego, como arcade, historia y versus. Además, la versión móvil de Skull Heroes ha incorporado a Fukua en su propia historia, brindando a los jugadores la oportunidad de experimentar su personaje de una manera diferente a como lo harían en la versión de consola. ¿Qué es Fukua Banana? Que yo sepa, no existe tal cosa como un Fukua Banana en el contexto de Skull Heroes móvil o la franquicia de Skull Heroes en general. Es posible que esto sea una referencia a una broma o meme hecho por un fan, pero no tengo ninguna información al respecto. Creo que estamos listos para hacer la pregunta por la que vinimos. ¿Puedes construir un equipo de tres variantes ofensivas para la pelea premiada? Uno tiene que ser Valentine. Esto último es un punto importante, ya que la pelea premiada de febrero requiere una Valentine en el equipo para jugar. Claro, puedo sugerir un equipo de tres variantes ofensivas para la pelea premiada en Skull Heroes móvil, con Valentine como uno de los luchadores. Tenga en cuenta que la mejor composición del equipo puede variar según el equipo del oponente y los modificadores específicos en juego durante la pelea. Aquí hay una posible composición del equipo. Valentine, Surgical Stricke. Como luchador de plata, Surgical Stricke Valentine es una buena opción para un equipo de pelea premiada. Ella tiene un alto poder de ataque y puede infligir sangrado a sus oponentes, causando daño adicional con el tiempo. Además, tiene un fuerte movimiento blockbuster que puede aturdir infligir sangrado a su oponente. Beowulf, luchador. Beowulf es un luchador de bronce con alto poder de ataque y buena durabilidad. Su conjunto de movimientos se centra en movimientos de agarre y lucha libre, y también puede infligir demolición de armadura a sus oponentes para reducir su defensa. Serebella, María Carey. Serebella es una luchadora adorada con un alto poder de ataque y buena movilidad. María Carey Serebella tiene un conjunto de movimientos que incluye varios ataques de aturdimiento y retroceso, lo que la hace útil para controlar el ritmo de la pelea y mantener a los oponentes a distancia. Este equipo tiene una buena combinación de poder de ataque y capacidades defensivas, con Valentine brindando fuertes capacidades ofensivas y Beowulf y Serebella brindando algunas opciones defensivas. Sin embargo, dependiendo de los modificadores específicos en juego, puede valer la pena considerar a otros luchadores con diferentes fortalezas y debilidades. La IA tiene muchos problemas con los nombres de las variantes, así que tendremos que tomar un poco de libertades a la hora de elegir. Empecemos con la Valentine, debe ser de rareza plata. Tenemos algunas opciones pero usaré a turno mortal porque es la única que tengo subida y también cuenta como variante ofensiva. Seguimos con Beowulf, debe ser rareza bronce. Tenemos solo dos opciones pero elegiremos al Piedras Frías, porque lo tengo subido y también es usado ofensivamente. Le hace falta subir de nivel pero no hay nada que un par de rondas de Olomesa no arregle. Y por último Serebella Maria Carey. Lamentablemente esta variante no existe. Las otras pistas que tenemos es que su rareza es oro y que es ofensiva. Así que usaremos a Arlequín. Ya tenemos todo listo. Es hora de terminar esta pelea premiada. A la verdad que... Inteligencia artificial. Ha revolucionado el mundo. Mira lo que se atreve a decir esta... Inteligencia artificial. ¡A la huevo! Eso es increíble. ¡A la huevo! ¡Suscríbete al canal! ¡El Señor de la noche! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh my god! ¡Suscríbete! 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 Terminamos, y para celebrar abriré la Reliquia de Diamante. Esta vez tiene muchos personajes que me gustan, así que con cualquiera que salga estaré feliz. Veamos cuál es. Es demasiada coincidencia que en un video sobre inteligencia artificial, nos salga al arrobo fortune de diamante. Gracias por ver y como siempre. Hasta la próxima.